Ay, regresé. Hola, pásale. Gracias. ¿Estás llorando? Mira, yo sé bien que no te acuerdas mucho de lo que ha pasado últimamente, pero tú y yo nos hicimos muy buenos amigos, de verdad. Somos muy cercanos. ¿Sí? Sí. Entonces, si tienes ganas de contarme algo, yo he encantado de escucharte, de verdad. No aguanto más, Gabriel. Yo la verdad... Yo no sé con quién hablarlo. Lucas... Lucas me contó la verdad. Me contó paso a paso cómo nos conocimos, cómo se inició nuestro romance y... le pidió perdón, pero... me dijo que todo fue una mentira y que... y que todo lo hizo por el... por el... rating. Por fama, pues. Pues, qué bueno que fue sincero, pero no te lo contó todo. Ay, no. Ay, Mad. Sí. Lo que no te dijo es que... yo te quiero. Y mi amor por ti es real, es sincero. Soy tu fan, soy tu fan, soy tu fan. ¿Cómo harías lo imposible? Sin ti mi vida sería terrible, sería terrible.